Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros y compañeras y todas las personas que nos escuchan. Yo creo que uno de los aspectos más graves de lo ocurrido con la conferencia de prensa fue el hecho de que haya sido un acto evidentemente de mala fe en el peor de los casos y además y si no un acto de increíblemente irresponsable y ridículo. Con lo que ellos anunciaron en la conferencia de prensa exponían a que la institución bancaria tuviera una corrida de dinero y esto no sólo afectaba a la institución bancaria, pudo haber puesto en riesgo a todo el sistema bancario nacional. Entonces que le quede claro a quienes nos están escuchando que este gobierno en aras de un revanchismo político no tiene reparo en poner en riesgo la estabilidad del sistema bancario y el sistema financiero de un país. Además, bueno, luego de este evento la credibilidad del señor ministro de hacienda pues básicamente quedó en el piso y él lidera una de las instituciones más importantes que es que los ciudadanos y ciudadanas pagan impuestos al estado y lo que buscan es que los impuestos sean utilizados en pro de su vida cotidiana y están viendo que sus impuestos están siendo utilizados en una conferencia de prensa en la que ya se había desestimado el caso. Ahora el ministro de hacienda viene e indica que él no tenía por qué saber que el caso estaba desestimado, pero si él no tenía por qué saber entonces no tenía por qué hacer una conferencia de prensa y ahora posteriormente con qué credibilidad va a venir a hablarnos aquí sobre lucha contra el fraude fiscal o cualquier otro tema de hacendarios. Otra situación es que espero que se sienten las responsabilidades del caso. Todavía no hemos escuchado ninguno de nosotros a quienes van a sancionar por este acto y además el estado tiene una responsabilidad solidaria si al final BST decide demandar al estado por difamación, por ejemplo. Entonces esto es una acción que trasciende más allá de lo que ocurrió el viernes, sino que puso en riesgo a el estado que va a ser últimamente responsable de manera solidaria. Además lo más importante de esto es que esa conferencia de prensa no se hubiera realizado sin la complicidad de casa presidencial y ya vamos viendo lo que ha sido un patrón, lo que fue Parqueviva que por dicha la sala constitucional luego se manifestó en contra y ahora en esta situación. Nuevamente, la presidencia de la república está usando el poder para bebanchismo político y para buscar silenciar a quienes son sus críticos. La semana pasada les hablaba del libro que me había leído sobre cómo mueren las democracias y una forma en la que las democracias se ven afectadas es precisamente cuando desde la presidencia de la república se busca debilitar a los opositores. Yo creo que aquí también otra cosa importante es cuándo va a empezar a gobernar este presidente. Hasta el momento sólo ha utilizado el poder para beneficiar a quienes lo apoyaron en campaña o para buscar silenciar a sus detractores. ¿Dónde están los proyectos de reactivación económica? ¿Dónde están los proyectos de educación? No los hemos recibido, ya se va a cumplir un año y realmente ¿cuándo va a empezar a gobernar? Yo, para finalizar, quiero referirme a la situación de la Defensoría de los Habitantes, en vista de que tenemos a varias personas aquí manifestándose al respecto, porque sí hay velación. Compañeros y compañeras, nosotros no podemos elegir a alguien que vaya a ser complaciente con este gobierno, por eso aprovecho este espacio para buscar convencer a las fracciones de oposición que están apoyando al señor Erick que recapaciten su votación. No podemos darle otra oportunidad al gobierno para que siga buscando debilitar nuestro estado democrático. Contra don Erick, de verdad, no tengo nada en contra. Me parece que él puede aspirar al puesto que considere pertinente. Me parece que sería mejor de lo vista de una de las tabacaleras que defensor de los habitantes, pero lo más importante es que no apoyen a un candidato que vaya a ser complaciente con el gobierno de la República. Y finalmente, y esto lo diré cuantas veces sea necesaria en este plenario, este gobierno debe saber que por más troles que envíen a quienes alzamos la voz en contra de sus acciones, que por más tono amenazante utilice la presidencia de la República, que por más que busquen silenciar a los medios de comunicación, aquí se va a sentir la oposición. No va a ser este presidente el que carcoma la democracia de este país, porque aquí se va a sentir la oposición. Me parece que la presidencia de la República debe revisar su fuero interno y por qué para él resulta más importante callar a sus detractores que gobernar, de verdad, que para eso fue que fue electo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.